Ahí están arriba, están arriba Ah son equipo wey No me jodas Que vengan, que vengan wey Tira uno wey Un equipo agarrándose ahí Un equipo agarrándose ahí Están muertísimos todos vente Si, te mamaste Chris Buena cabrón Te voy a poner regreso, claro Un equipo agarrándose Dale wey, es tuyo wey ¿Nomás que a ese wey? Si wey, es tuyo Chris No mames wey, mataron a los 6 cabrón Corre, 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 corre Mándales un pinche mensaje wey Ni por qué hablan los 6 wey Te dice el Chris, ah chinga pues cuantos son Te mamaste, me mataron a todos wey No 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 No